Querido televidente, los tiempos electorales ya nos están alcanzando y pues sabemos muy bien que generaciones ya tienen bien planteadas sus decisiones, aún pueden cambiar por supuesto porque nada es seguro en esta vida, sin embargo lo que sí es una realidad es que quien se gane a la juventud será uno de los que tengan la delantera. Ante esta situación vamos a hacer un sondeo ciudadano en este ejercicio social, vamos a ver cuánta disponibilidad hay de parte de los jóvenes ante los temas políticos, qué tanto conocimiento tienen de ello y qué tanta disposición tienen para hablar sobre ello, porque si bien la realidad es que no mucha juventud se involucra en estos temas, pues al final del día van a ser quienes van a regir nuestro próximo gobierno, nuestras próximas propuestas y de ellos va a depender incluso la economía, cómo se va a manejar y los cambios que veremos en México. Por eso mismo la juventud debería de estar totalmente emboída en este tema, pero pues vamos a ver qué tanto se conoce o qué tanta disponibilidad hay para esto. ¿Cuál es su opinión? Acerca de la política. Yo reservo mi opinión. Pues que debemos hacer un cambio político, que la mayoría de la población está harta de la política, o sea que en realidad bastante no se quieren involucrar por lo mismo de que no se hace un verdadero cambio. Sobre todo podemos ver lo que en el Estado, que nos enorgullecen mucho durante esta propaganda política de ser el Estado panista, hemos en los últimos años aumentado nuestro índice de criminalidad, la desigualdad social aumentado, tenemos León, Guanajuato, es el municipio con mayor alfabetismo a nivel nacional, entonces tal vez un cambio político sería necesario. Por ejemplo, a toda tu generación, ¿qué es lo que te gustaría? O sea, ¿tú qué propuestas darías para realizar un cambio? Pues que se den más garantías sociales, que se mejoren los sistemas de salud, a lo mejor un poco más de intervención del Estado en aspectos como la seguridad, como la educación, que sea más participativo, sobre todo que se busque volver a implementar estas pensiones a largo plazo, estos apoyos para comprar una vivienda, porque nuestra generación va a batallar mucho con la compra de viviendas y con las pensiones a largo plazo. Ahorita es mucho como ver qué está haciendo cada propuesta de los partidos, la verdad, no sé, como que ahorita hay mucho relajo entre cada uno, como que están haciendo cosas muy raras, la verdad, la verdad, en propuestas, pues he visto que como que todo está relacionado contra la seguridad, ¿no? Ahorita es un problema muy frecuente la inseguridad aquí en México, antes siento que están como tirando por ese lado, y la verdad, pues no sé, como que ahorita todo está como muy recién empezando, ¿no? Y como todo es como muy publicitario y así, pues como que se va de mucho de lado lo que de verdad como que realmente importa, ¿no? Entonces, pues yo creo que seguir esperando, ¿no? Ahorita pues siento que los candidatos como que están muy, bueno, como siempre, verdad, pero están muy arraigados al partido, ¿no? Creo que aquí en Guanajuato lo que predomina es como principalmente el PAN, como que es lo que a mí me inculcaron, como que es mucho de conservadorismo o como que priorizar mucho la religión, y creo que muchos de nuestros papás o de nuestros abuelos priorizan este tipo de partidos políticos. Y por el contrario, a mí que me gustaría una parte contraria, siento que no hay tanta difusión al respecto, siento que casi no hay algo que no sea o PAN o PRI o morena. Tú, por ejemplo, ¿qué es lo que buscarías de un candidato? Creo que principalmente apoyo para los de mi generación, o no sé si sea mucho pedir como que mejorara la cuestión económica para que pueda retomar un poco esta parte de que tú, como joven que está creciendo, puedas tener un futuro asegurado como los mayores a nuestra generación, ¿no? De que ya tienes tu casa, ya tienes tu trabajo, tu universidad, y que haya como esa certeza, ¿no? No sé si sea muy imposible, pero creo que yo buscaría eso. Una mejora a la economía en general. Sí, ah, y sobre todo la seguridad. También esa parte me parece muy importante. Sinceramente me siento medio presionada porque es la primera vez que voy a votar. Apenas conseguí mi INE el año pasado. Entonces, con cara de cómo se hace esto de la votación. Entonces, mi familia me apoya en eso de, a ver, puedes escoger tal presidente, pero puedes escoger diferente cámara, así como para que no sientas que todo se va a un solo partido, todo el poder. Entonces, yo creo que es como que medio presionado. Bueno, tú como tu generación, ¿qué te gustaría ver en un político? Pues alguien honesto y que cumpla lo que dice, ¿no? Pues he estudiado historia, entonces he visto cómo son los antiguos presidentes y muchas veces pues no cumplen. Y siento que quisiera eso, alguien honesto y que cumpla. O sea, en la tele siempre hay como un buen de campañas y así, pero como que a nosotros como jóvenes sí está como un poquito complicado porque muchas veces no sabemos bien de qué va a todos estos temas electorales o así, o como que no tenemos, a lo mejor no nos metemos tanto como en conocer más como las campañas de todos los políticos. Porque, por ejemplo, o sea, del país, pues sí están como muy marcados quiénes son, para México pues en general, pero así como para gobernadores o presidentes de cada municipio, sí está como pues un poquito complicado como conocer la información o saber por quién decidirte. Tú, para tu generación, ¿qué cambios te gustaría ver en los políticos? ¿O qué propuestas te gustaría plantearles? Ay, pues no sé, a lo mejor, por ejemplo, yo que soy estudiante aquí por ANIA, pero soy de Celaya, a lo mejor más un poco todos estos temas de la inseguridad, de la violencia, pues sí, en general más como esos temas. Más que espectaculares políticos que hemos estado viendo, han sido principalmente por medio de las redes sociales, ya que están tratando de conectar justamente con la juventud, porque es el punto más importante, o sea, quien gane a la juventud o quien pueda obtener el foco de atención de la juventud, va a ser los que van a lograr ganar, es mi punto de vista en estos momentos. ¿A ti qué te gustaría proponer o qué cambios te gustaría ver de parte de los políticos? Pues más que nada ahorita me gustaría más, todos están centrados mucho como hacia el presidente, como que todos se están queriendo agarrar de ahí, de que no es que el presidente prometió esto o no lo hizo, o no es que yo cuando estuve sirviendo en algún cargo político hice tal cosa, o sea, que no se enfocaran en lo que está pasando de los antiguos gobiernos, sino que realmente nos dieran proposiciones nuevas que ellas quieran implementar. Creo que es muy bueno el cambio de que ahorita va a ser una mujer presidenta, porque sería la primera vez que esto pasaría, pero sí me gustaría que tuvieran otro enfoque, no tanto que se estén enfocando en la antigua política, sino que ellas mismas propusieran nuevas cosas. Pues lo intentamos, de 15 personas que tuvimos la disposición de entrevistar, únicamente 6 nos dieron su opinión concreta, que nos da esto que hay una parte de apatía y poca disposición de parte de la juventud ante los temas políticos, no involucramos absolutamente ningún partido precisamente para que no se sintieran presionados o no sintieran como esa necesidad de escoger un banto u otro, simplemente les preguntamos cuál es su postura acerca del tema electoral. Lo que notamos y tenemos que remarcar es que la nueva juventud quiere un cambio al retroceso social que se veía en la antigüedad, ya que todos ellos notaron y remarcaron el tema social, la economía, y pues esta necesidad de la juventud de tener pensiones, de tener una accesibilidad, pues más disposición a tener nuestro propio hogar, es algo que ya hemos hablado en esta subtelevisora, acerca de cómo esta nueva generación no va a tener el lujo de tener una casa a menos de que sea heredada. Y pues lo mismo lo están resintiendo y es algo que buscan de parte de los políticos, ya que en la siguiente pregunta les dimos esa disposición de qué cambios le darías a los políticos, qué propuestas darías, y esto fue lo principal que mencionaron. Pues ya lo saben, qué es lo que espera la juventud de las siguientes generaciones políticas, esperemos que haya un verdadero cambio y que pues tengan la disposición a escuchar a las siguientes generaciones. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vázquez. ¡Gracias!